La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca mantiene abiertos tres expedientes contra ayuntamientos por presuntos casos de acoso laboral y sexual en contra de mujeres trabajadoras. Las investigaciones fueron comenzadas por hechos suscitados en Santa Lucía del Camino y Santa Cruz, Cojocotlán, detalló el visitador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos. Son de un acoso de mujeres, porque también es muy sensible el tema, de mujeres que son servidoras públicas concretamente en el ámbito de la seguridad, que por sus superiores han sido acosados, ya sea sexualmente o laboralmente y como existe una cadena de mando, muy difícilmente se rompe este vicio por temor o por la inseguridad que puedan tener en permanencia en el trabajo. Tres casos sí, y uno es por cuestión de salud también, un tipo de distribución a una mujer por cuestión de salud. Los expedientes incluyen el caso de las dos policías viales de Santa Lucía del Camino, que fueron obligadas a desnudarse tras intentar detener al regidor de Hacienda de aquella población en un operativo alcoholímetro. Sí, son dos de ellas, es un expediente porque vienen dos personas, ¿no? Así es y en este caso, pues nosotros lo tenemos, lo estamos documentando. Es cierto que tenemos una manifestación también de ellas que por el momento ya no querían nada, sin embargo no podemos nosotros, por el momento, concluir el expediente hasta que no nos quede claramente que no hubo un vicio en la voluntad, que fueran obligadas por parte de superiores o de las mismas autoridades administrativas del ayuntamiento a desistirse de su queja. Otro caso denunciado, este por un agente de la Policía Vial del Estado, fue resuelto satisfactoriamente a través de una mesa de conciliación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.